Buenas tardes a todos los presentes, el círculo de lectura del Instituto Comercial Panamá, coordinado por la profesora Elvia Girón. Sábado es difícil, hay que partir de allí, solo los muy comprometidos con la lectura se conectan un sábado. Yo los felicito a todos, porque tenemos una audiencia de doce personas un sábado, que es la época que ustedes se van para los malls que se van para diferentes centros de entretenimiento. Yo quiero que ustedes sepan que de aquí, de Panamá, los están viendo en el interior, incluso en la comarca, y en el mundo. Nosotros a veces aquí somos doce, veinte personas, pero a través de todos los corregimientos nos han visto hasta ocho mil personas, porque yo pagué la plataforma de ReStream, la suscripción anual la pagué, para que vean que en Panamá sí se lee. No importa que no seamos muchos, pero se trata de compromiso, y ustedes en el futuro, en unos años, cuando yo me entere del éxito de ustedes, yo voy a decir, ese joven, esa joven se conectaba un sábado a hablar de lectura. Por eso es que ha alcanzado sus objetivos, y hoy es una persona de éxito. Adelante la persona encargada de presentar el grupo, y si no hay, no se ha podido conectar a esa persona, ustedes van uno a uno presentándose, para que los conozcan en Panamá, en el interior, y en el mundo. Rosmanita Pialista, la bienvenida, su escritora. Gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes ante todos a los compañeros presentes y al autor aquí. Mi nombre es Noely Largacha, del 12F Ciencia, en el Instituto Comercial Panamá, y le agradezco bastante estar aquí, darnos la oportunidad de tener este círculo de lectura, mucho más con la profesora presente, Elvia, y me encantaría escuchar las opiniones de los demás, así como yo tengo la mía y los comentarios respecto a la novela La raíz de la hoguera, que realmente es súper, para mí en lo personal, es una novela con mucha profundidad, mucho misterio, mucho, mucha descendencia, o sea, cosas como usted mismo lo puso, creo que en la sinopsis, que uno siempre se pregunta, ¿qué realmente es lo que tú piensas cada día? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces? Y a mí lo que más me gustó de la novela fue el título, la portada, la raíz de la hoguera, porque hay muchas veces que por lo menos yo soy una persona que yo no leo mucho cosas de misterio, yo leo más cosas así de, ¿cómo le puedo explicar sobre amor? ¿Me entienden? Cosas así pues, y al leer esa novela que recuerdo que la leí el año pasado con la profesora de español que se llamaba se llama Rosa Fernández, yo la leí y entonces el título me interesó tanto porque dice la raíz de la hoguera, o sea, la raíz de lo que viene de tu pasado, de lo que sucedió, en donde Paola se interesó tanto, de dónde venía, que viajó hasta Italia, o sea, son tantos recuerdos que muchas personas, no solamente ellos, quisiéramos saber de dónde vienen tus antepasados, y sobre lo de la Victoria Escola, de cómo murió en la hoguera, o sea, literalmente, ¿cómo le puedo explicar? El título es como ya una introducción realmente de lo que viene de la novela, no sé si lo demás tengan la misma opinión que yo. Sí, totalmente, de aquí el origen de la hoguera, la raíz de la hoguera, de dónde viene la hoguera, eso es bien importante, has hecho un excelente resumen, pero cuando me dijiste que te gustan las novelas de romance, en el crepitar de la hoguera, el romance tiene un matiz erótico, cuando Paola se enamora de un espectacular italiano, yo busqué en una página solteros italianos, y encontré uno espectacular, tanto para Nolo, como para el que conquista el corazón de Paola. Pero no les voy a adelantar nada, porque las que leyeron la raíz de la hoguera, me fueron a la feria y me dijeron, esta novela tiene que continuar, y esa noche, la raíz de la una de lo que era, sale con un sueño, yo soñé que yo estaba en Italia, en ese cementerio, y percibí estar sobre mi propia tumba, y cuando me piden la continuación, esa misma noche que el regreso de la feria, sueño que yo regresaba a Italia, y que caía sobre mí un pasajero con una pluma clavada en la garganta, y decía, a ti también te van a matar, y de ahí surge el crepitar de la hoguera, tan buena como la raíz de la hoguera. Entonces, bueno, ahora, adelante los demás estudiantes, para que den su opinión, ustedes desactivan el micrófono, y hacen el comentario, la pregunta. Excelente, y es el origen de la hoguera, así como lo interpretaste, excelente. El próximo, la próxima. Buenas tardes, me interesó una novela que en el transcurso que iba leyendo, me di cuenta que Andola y Isabel, al comienzo, no se llevaban bien, porque estaba tan enfocado en ayudar a Paola a buscar sus antecedentes del pasado, su reto. Por eso que en el transcurso que iba leyendo, me di cuenta que ya al final salió que ellos se iban a casar, y me sorprendió porque nunca se dio como pista o algo así, salió que ellos se conocían, porque estaba tan enfocada en Paola, que no, ellos no tuvieron tiempo en conocerse, pues. Acuérdate que ellos hacían las investigaciones, porque Isabel era especialista en renacimiento, y Adnolo, una gran cultura. Entonces, no se conocían de antes, pero yo siempre he creído en el amor a primera vista, y un personaje como Adnolo, culto, guapo, millonario, no se ve todos los días. Entonces, por eso es, pero ellos no se casan. Tienen que leer el crepitar de Loguera. En ese momento no se casan porque se interrumpe algo que continúa de que ya la invitan a la boda, pero todavía no se había efectuado. Entonces, continúa la intriga en el crepitar de Loguera. Así que le pueden decir a su profesora que les mande el crepitar de Loguera, no van a poder soltarla hasta que terminen, porque les voy a dar un breve adelanto. Isabel no muere. Le hacen creer a Paola que está muerta para que ella regrese a investigar y haga alquimia con los metales. Entonces, viene toda una, toda una serie de acontecimientos, porque todo es un engaño de Giuseppe Bronzino. Entonces, en el crepitar de Loguera ya concluye la novela. Ah, ok. Sí, porque me interesó mucho y quería saber más sobre lo que va a pasar, ya que le contaron. Acuérdate que entre Isabel y Abnolo siempre hubo una complicidad, que de esa complicidad surge el romance, surge el flechazo, y entonces ella prácticamente vivía con Abnolo. Sí. Y entonces le dicen, se fue, desapareció, murió. Paola no se come ese cuento y regresa a Italia. Así es que ahí inicia el crepitar de Loguera. Para ver la participación, excelente, la participación. Y es una novela teñida de erotismo, por eso que está recomendada para jóvenes más, pero un erotismo fino. A mí ese erotismo que cae en la pornografía lo detesto, es un erotismo fino, que nace del amor, no del sexo. Adelante. Vamos a ver quién más. Bueno, a mí hay algo que también me interesó bastante, que normalmente no vemos mucho en los demás libros que, bueno, yo leo, es lo de la narración. En un momento estamos en el presente de Paola, pero de la nada, o sea, pasamos a los años 500, cuando estaba viva Victoria Escola, cuando estaba todo el suceso de que si la querían matar porque era una bruja, o porque practicaba alquimia, o sea, todos esos factores de que tú estás leyendo, como Paola está investigando, o esto, lo otro, y de la nada tú pasas a los momentos sucedidos, o sea, son cosas que como que te hacen vivir, o sea, tú lo sientes en ese instante, o sea, te lo imaginas, yo estoy ahí presente en una equinita viendo, observando todo, así me sentí. Excelente la observación, porque hay dos hilos narrativos, dos hilos narrativos, dos hilos narrativos, el contemporáneo, el de ahora de Paola y el del medievo, de 500 años atrás. Y tú crees que la narración de ahora es normal. La del medievo me costó mucho trabajo, o sea, ha sido la novela que más trabajo me ha costado, porque tuve que leer muchos libros de la edad media, muchos libros del medievo, para yo poder asimilar la narración de los hechos del medievo. Y que esto es lo que pasaba, y 500 años atrás, esto fue lo que pasó. Y después unir esos dos hilos narrativos en armonía, fue la novela más difícil que yo he tenido. Claro, porque tuve que leer muchos libros, porque la manera de expresarse de ellos en esa manera, en aquellos entonces, las palabras que utilizaba, o sea, fue algo que yo literalmente me sentí en esos tiempos. Yo estaba, que yo también quería ser alquimista, y ahí yo, ¡ay! Mira, yo te voy a decir, la mayor virtud del escritor, o la escritora, es colocar al lector en la escena narrada. Cuando se está leyendo el diario de Victoria Escola, tú te sientes en la edad media. Nosotros hemos visto muchas películas de la edad media, y nos sentimos ahí. Y por eso era que había que tener esa armonía entre los dos hilos narrativos, pero que fueran diferentes. Eran dos mujeres diferentes, una medieval y la otra contemporánea. Por eso que esa novela fue tan difícil. Pero cuando yo alcancé, en la época contemporánea no me costó trabajo, pero la del medievo sí, y alcancé. Hablar con una mujer medieval, para mí esa fue la gran realización. Y por eso... Fue un gran reto. Fue un gran reto para usted. Sí, cómo no. Recuerdo también una frase que como me gustó, que no me acuerdo en qué capítulo fue que usted puso, y que somos alma, espíritu y cuerpo. O sea, fue una frase que me quedó ahí así como, usted sabe como impregnada en mí, que somos alma, espíritu y cuerpo, y cómo nosotros tenemos que aprender cómo, a pesar de cómo uno se entera de las cosas, de lo sucedido, o lo que pasó en aquellos tiempos, cómo uno tiene que aprender a perdonar y a soltar esas cosas para poder vivir en paz. Es que la verdadera alquimia no es cambiar los metales en oro, es cambiar nuestros defectos en virtudes. Esa es la alquimia del alma, donde tú agarras un defecto. Vamos a suponer, una persona es sumamente miserable, no puede dar nada sin que le duela, y transformar ese defecto en generosidad, eso es alquimia del alma. Si tú odias, y tú transformas ese odio en perdón, tú estás haciendo alquimia del alma. Entonces, esa es la parte espiritual espiritual de la novela. Mucha gente se podrá quedar en la aventura, pero los que profundizan en la lectura se van hacia la alquimia del alma. Esa es una parte muy hermosa de la novela, pero en el crepitar de la hoguera les tengo una sorpresa. Todo el mundo va a pensar que es la reencarnación. No, les tengo la gran sorpresa, universos paralelos. Nada más les adelanto hasta ahí, díganme, hasta su profesora que se las mande y ustedes se van a, van a aprender lo que es cómo pasado, presente y futuro dan la vuelta. Y la misma persona del medievo puede ser la persona de estos momentos y de quinientos años después. Bueno, se los dejo ahí, vamos a ver los de las demás personas si quieren hacer una, o sea, dar su comentario, participación, o puede ser de otra novela también, como quiera. Este es un círculo de lectura. Buenas tardes. Buenas. Yo viendo el personaje de Paola, pensé que su vida se podría ver reflejada en ella, porque para mí podría ser porque usted y ella tienen raíces y descendencia italiana. Pero también puedo lograr percibir a Paola en usted, ya que para mí poseen cualidades y virtudes similares. Por ejemplo, que son muy centradas. y además de los obstáculos que pudo pasar para escribir esta novela, usted al final lo logró, porque como dijo que el léxico de esa época medieval era bastante complejo. Usted logró transmitir, trasladarnos a esa época. A mí me gustaría saber cómo usted se, el coinformó, además de leer, para tener un léxico tan parecido al de medieval. Bueno, yo creo que yo me trasladé a ese tiempo, en sueños. Miren, yo no conocía la aldea, porque era una aldea cuando nació mi abuela. Y yo la describo en un sueño. El amigo de un hermano mío fue ese pueblecito. Y le digo, ¿cuándo Rosmeri estuvo en sala con Solina de Padula? Dice, no, ella no ha visitado Italia. Dice, pero es igual como ella lo describe. Bueno, yo me quedé con esa inquietud. Posteriormente, el hijo de una amiga va a Florencia, y el cementerio de Plaona existe como centro turístico. Y cuando él entra al cementerio, dice que era como lo describía yo, y él llevaba la novela y comenzó a leerla, y un guía español le dijo, yo te la compro, te doy 20 euros. Y él dijo, no, está dedicada, yo no te la puedo vender. Yo se lo hubiera vendido, hubiera quedado en Italia la novela. Bueno, eso son coincidencias. ¿Qué pasa? Que la historia familiar decía que mi abuela era del sur de Italia, pero yo me hice un examen genético para ver de dónde venían mis ancestros. Y en el año 1446, cuando inicia la, cuando ya 33 años después que ella muere, pero en el 1200, mi familia primero llegó al norte de Italia, y para el 1400 estaban en Florencia, y eso no lo sabía nadie de la familia. Y salió en un examen genético después de la novela. Esos son los misterios. Esos son los misterios que nos llevan a la literatura, que es como el inconsciente colectivo, como que yo me trasladé a esa época, recibí la información de que mi abuela, los en el año 1000, eran como 1300 y algo, pero para 1446, recibían en Florencia. Doscientos años después se fueron para el sur de Italia. Y eso no lo sabía nadie en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi abuela llega a Panamá, nunca la mamá le dijo que ella tenía un hermano de padre. nosotros, en el examen ese, buscamos. Y cuando veo yo el nombre de mi tío abuelo, casi me desmayo. Vicencio. Vicencio Finamore. El nombre que yo escogí, porque yo cuando escojo, creo el personaje y pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llegue a mi mente, le pongo. Y cuando yo hice ese ejercicio, llegó Vicencio. Yo no conocí ese nombre, yo le puse Vicencio Finamore. Y después nos damos cuenta que era 15 años mayor que mi abuela, pero era hermano de padre. Entonces todo, hay muchas coincidencias. que arman una historia. Entonces, hiciste un buen análisis. Te felicito también. Adelante, cualquiera, otra persona que quiera hacer un comentario. Hola. Hola. Mi nombre es José Peñalba y soy del 11P, del Instituto Comercial Panamá, en bachiller en contabilidad. Adelante. Me encantó que la novela tiene esto, demasiada profundidad. Muchísima, muchísima profundidad cuando comienzas a leerla. Esto, como usted dijo, en una parte que al final, usted me quedé en la parte final donde dijo que Paola, Paola no moría. Y yo le preguntaba a la profesora que por qué el final terminaba así. Me quedé yo. Un final abierto. Acuérdate cuando él te dice. Era porque iba a continuar. Y le preguntaba a la profe que si seguía o no seguía la novela. Después, ayer, la profesora dijo que sí seguía. Y no dijo el libro. Pero me encantó demasiado. Me alegro mucho. Es una novela que no lo deja a uno indiferente. Y lo más importante, mantiene el lector atrapado en la lectura. Tú no, tú quieres saber qué va a pasar. Y tú sabes, cuando te dicen que Isabel murió, tú sabes que no es cierto. En el fondo, tú sabes que no es cierto. Entonces, ese era el cancho para que Isabel regresara a Italia a buscar a su amiga. Y a descubrir el gran misterio que envolvía toda esa situación. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿por qué Porco mandó a uno de sus secuaces a matar a Isabel? ¿O qué quería de Isabel? ¿O será que Porco quiso atraer a Paola por medio de la muerte de Isabel? Exactamente. Tú misma te has contestado. Él no la manda a matar. Hace ver que la mata para que Paola regrese. Esa fue una estrategia de él como mafioso al fin. Él sabía, yo le digo que Isabel ha muerto y ella regresa. Excelente. Vamos a ver alguna otra pregunta más. Fue muy bien la reflexión. Porque ese fue un gancho para que ella regresara. Si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Y si no, nos despedimos. Ustedes dicen. Pueden a los que preguntaron volver a preguntar. Muy buenas. Buenas. Me pregunté. En esta novela se tocan varios temas morales. Se nota que para usted utiliza sus obras como medio para conectar con la sociedad. Entonces, usted como escritora, mediante estas novelas, ¿qué aportes hace a la sociedad? Bueno. Eso es excelente pregunta. Yo, mi literatura está dirigida a la muchas que ustedes conocen a niños y a jóvenes. Que la lectura sea formadora de valores morales. Valores como el amor, la solidaridad, el perdón. Son valores que hay que sembrar en la sociedad. En una sociedad abatida por el consumismo. En una sociedad donde la pregunta es, ¿qué hay para mí? No, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la vida de las personas que me rodean? En una sociedad donde los jóvenes se deben preguntar, ¿qué objetivo tengo yo? ¿Qué propósito de vida tengo yo para cuando sea adulto? Entonces, en cierta forma, estas novelas son un llamado a la reflexión. Para que, apartando todos los antivalores que tiene la sociedad, ustedes digan, no. Yo quiero ser una persona que tenga la capacidad de amar, de perdonar, de ser solidario, empático, de ser resiliente en la vida. Porque en la vida nos va a llegar el momento donde el dolor llega a nuestras vidas. Pero también tenemos que manejarlo con dignidad. Y recuerdo lo que decía Víctor Hugo, que él decía que él quería ser merecedor de su sufrimiento. Porque hay personas que cuando sufren la adversidad, los golpean, se vuelven perversos y le hacen daño a los demás. Entonces, que estas novelas sean motivo de reflexión y de conversación entre los jóvenes. No preguntarse cuántos likes tuve en la foto que me hice, el vestido de mano. Sino, ¿qué te pareció la alquimia del alma? Yo tengo esta defecto. Yo tengo, a veces soy irrespetuoso por mis padres. De ahora en adelante voy a honrar padre y madre. Eso es alquimia del alma. Entonces, eso es lo que yo percibo. Muy buena tu reflexión, te felicito. Todos han estado muy bien. Tengo que felicitar también a la profesora Elvia Girón. ¿Alguno otro para que ninguno se quede sin participar? Adelante. Si ya terminaron, entonces cerramos el conversatorio. Yo creo que, bueno, la profesora no pudo entrar, le mandaremos el video editado para que ella se sienta orgullosa de sus estudiantes. Si hay alguien que quiere hacer un comentario, una pregunta, adelante. Si no, nos despedimos, pero yo he quedado muy satisfecha con el grupo de ustedes porque son lectores formados. Lectores que tienen la capacidad, después de leer un texto, de hacer una interpretación, una reflexión. Eso indica que tienen comprensión lectora. Yo los quiero invitar para la otra semana. Yo sé que ustedes están en la jornada de la mañana. Va a haber una charla mía en la mañana a las once y en la tarde a las cuatro de la tarde por mi canal de YouTube. Ustedes buscan Rosmarita Apia Escritora o en Facebook o en Twitter. Y ahí en vivo va a salir una breve conferencia mía sobre la comprensión lectora. El otro día es la importancia de la lectura y el primer día es un recorrido sobre las cinco novelas mías más leídas. Así que los invito, vayan a mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, que ahí los va a tener al día de todos. Yo me despido dándoles las gracias y felicitándolos a todos. Hasta siempre. Dele, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me encantó tener este círculo de lectura con los demás compañeros que también me pusieron, me pusieron a pensar desde su punto de vista, su expectativa que tuvieron sobre la novela y quedo muy feliz con esto. Gracias. Bueno, me encanta, me encanta que así sea. Vamos a editar el video para mandárselo a la profesora y que la profesora lo pueda ver. Chao.